¿Qué es lo que estamos reclamando? ¿Qué es lo que estamos reclamando? Los chicos por ahí vienen de Angaco, Caucete, Pocito, las zonas más alejadas son los más perjudicados, hasta los que viven en Capital también es alejado, porque por ahí el chico demora una hora en viaje, hasta que llega, come algo y tiene que volver. O sea, y en ese horario nosotros lo atendíamos a los chicos, lo que ellos no tienen es personal, el tema de la limpieza, que tienen pocos porteros, el director es el encargado de pedir portero y no lo hace. Entonces, ahora no nos quieren habilitar ese lugar, no tienen baños en condiciones, hay cuatro baños para dos mil chicos. Ahora ha salido a hablar un chico que es encargado de la obra, dice Menores, que dice que está dejando en condiciones los baños. O sea, desde ayer está trabajando y hoy también trabajó, pero bueno, anteriormente no pudieron trabajar, parece. Así que es lo que estamos reclamando, baños, agua y el comedor. Justamente para que los chicos tengan también, estén en buenas condiciones. Sí, sí, porque los chicos andan por ahí tirados en la plaza o acá afuera pasando calor, porque hay chicos que no pueden volver. No es por el tema del dinero, también puede ser, pero por ahí no pueden volver por los tiempos. El tiempo no te da tiempo de volver a Caucete, a Pocito, a Angaco, al Bardón. ¿Y cómo están haciendo los chicos para poder solucionarlo, que es comer en la escuela? Exacto, no tienen kioscos adentro de la escuela tampoco, tienen que salir afuera, siendo que ellos dicen que aparte de la puerta de la escuela para afuera no hay seguro. Entonces, imagínate, ellos dejan salir que vengan a comprar. ¿Y dónde están comiendo? En la plaza, tirado, tenemos fotos de chicos, tenemos acá en los alrededores y van a andar dando vueltas por ahí hasta que tienen que entrar. Entonces vos me decís que el interturno es desde las 12 hasta las 14 y 20. Entonces son dos horas y media que los chicos están afuera. Sí, los chicos están tirados allá afuera y después los hacen esperar acá adentro porque han cambiado la zona de entrada. Los hacen esperar acá afuera con todo el sol que les da. Ayer empezaron a aplaudir los chicos para que les abrieran, porque ya eran más de las 14 y 20. Entonces, ¿la respuesta no han tenido respuesta del director? En este momento no, porque el director... ¡Gracias!